No man, se le acaba de abrir el capó, mirá Que peligro ¿Alguna vez a ustedes les pasó algo así, guachos? De ir andando y que se les levante el capó ¿Cómo andan, guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, perros Y sí, me encuentran acá laburando porque ricos son mis besos Hoy, guachos, como vieron el título, vamos a estar arreglando la moto Hace dos videos atrás habrán visto que se me rompió una de las cachas Y yo pensaba que se había salido un tornillo Pero no, se quebró el metal que sostiene la cacha Hoy vamos a tener que inventar algo, adaptar un pedazo de hierro o algo Para soldar la cacha, el sostén que mantiene la cacha fija contra la moto Así que nada, hoy se viene un video de soldadura Así que capaz que les voy a estar enseñando a cómo soldar Si es que no saben soldar Porque en el último video que estuvimos soldando la moto Mucha gente me dijo, guachos, ¿y cómo hiciste eso? ¿Qué hice yo? Porque estuvimos soldando un tornillo para sacar un perno que estaba partido a la mitad Porque miren, ¿se acuerdan el San Espedito, boludo, que tenía atrás de la cacha? Se lo debe haber puesto el dueño anterior de la moto Yo no se lo puse Como ven, acá el tornillo que sostiene la cacha aferrada a la moto Se le partió la planchuela de metal ¿Se dan cuenta? Aquí viene siendo la parte esta de acá Como ven, intenté pegarlo con un poco de poxipol pero lo mismo se salió Y por cierto, ¿esta de qué es, boludo? ¿Esta de qué es? Si esto va así Este no sostiene nada, boludo ¿Para qué es ese tornillo, gente? Si alguien sabe para qué sirve ese tornillito Que también está roto No sé si se notan ahí Está roto Que me lo digan en los comentarios Que no sé qué va acá ¿Una especie de guardabarro? No tengo ni idea, boludo Como ven, también la moto está bastante sucia por la tierra El viaje que hicimos con mi novia al campo Nunca más la lavé Así que hoy también vamos a estar lavando la moto A ver si queda flama o no Pero primero que nada, hay que sacarse poxipol Sacar el tornillo Y soldar esa planchuela nuevamente ahí Muchos en el video pasado donde mostré esta moto de acá Me dijeron que si era una Tornado O una TTR, no sé qué Y no, guachos Esta moto de acá Es la Corvent TXR de mi tío, guachos La que usaba la masa cuando andamos en la moto esta Cuando era mi cumpleaños hace dos años Esa es una 250, boludo Y es pesadísima Tira cañón, sí que es cierto Porque es como la versión low cost de un Tornado La TQR de Corvent La verdad que está facher Quizás algún día si salto de Enduro Sería una de estas Obviamente si no me alcanzaría para un Tornado Pero sí que es cierto que me dejaría esta Y me compraría otra para ruta Bueno, guachos Primero vamos a ver si podemos sacar el poxipol Esto que le puse Porque si no, sí que es cierto que no se va a agarrar nada la soldadura La verdad que fue bastante fácil sacar ese pedazo La verdad que el poxipol es bueno para unas cosas Pero para cosas como estas Es mejor una buena soldadura Y a la chingada, güey ¿Ven perros? Ahí como salió todo el poxipol Bueno, ahora simplemente a soldar Pero sí que es cierto que me di cuenta Que no tiene electrodo La Te huelche, papá Hay que buscar un electrodo Para soldar más cómodamente Ok, vamos a enchufar esto Por acá Para tener electricidad En la máquina soldadora Uy, amigo, la fosa Casi me hago bosta Retiramos por acá el cablecito Entonces simplemente agarramos la soldadura Te huelche Más pesa que la mierda La te huelche Hoy en día vienen soldaduras, guachos Que son re chiquititas Que son re fáciles de manipular Esta la verdad que es un dolor ancho de huevo No sé qué tiene adentro Pero está pesadaza, boludo Después tendré que buscar un poco de aporte Digamos un pedacito así de planchuela Como para darle un poco más de resistencia Al fierrito ese Y que no se vuelva a quebrar Bueno, perritos Vamos a sacar el tornillito ese Que al parecer es un tornillo de tubo Así que tengo que sacar la peligrosa ¿Saben cuál es la peligrosa, perris? Esta Miren la cajita de tubos del pastillitas, guachos Así como la ven Se la compré a unos gitanos que pasaban por la calle Se desajusta, padre Vamos con Vamos todos allá Ok, dejamos esto por acá, chavales Y vamos a meter manito de obra a esta pitó Pero no sino antes de sacar el poxipol De esta ¿Se dan cuenta la planchuela? ¿Cómo tiene que ir? Igual esto tiene una sola posición De cómo se rompió Así que Tiene que ir Algo muy importante, gente Si van a soldar Es que le saquen el positivo de la batería Si no quieren Que se prenda fuego toda la batería A la moto Porque recuerden que lo que hace la soldadora Es hacer una corriente Entre la moto y la máquina de soldar Y puede llegar a ser un cortocircuito Y reventar todo Entonces Lo más recomendable es que le saquen la batería O no sé Le saquen la bobina La bujía El motor Porque pueden quemar algo ¿Se dan cuenta? Le sacan esto Y ya con esto pueden soldar Tranquilamente Que no le va a pasar absolutamente nada A ver, rins Ahí hicimos masa, guachos Y ahora simplemente enchufamos esto Y soldamos De nacer Acá una pinza Agarré el pedacito Para poder soldarlo Y que no me electrocuten el camino Porque si lo agarro con la mano O me quemo O me electrocuto Ok, no estaría haciendo buena masa, güey Ahí está A la concha y la madre Ahí está, guachos Como ven Le hice un buen punto Y a la masa Cuando pasa esto De que no hace el contacto Tienen que como que hacerle Para que raspe un poco la pintura Como ven ahí Y haga contacto Entonces nada Vamos a soldar Un poquito mejor Esa zona de ahí Y le damos Mecha Por cierto Es super importante Que no miren A la hora de soldar Porque se van a quedar ciegos La puta madre Boludo Que hijo de mil Yo como soy un tipo experimentado Sé como soldar Y cerrar los ojos a la vez Pero ustedes Usen esto, amigo Lo que pasa Que esta máscara Es un poco antigua Y no No se ve un carajo Hay máscaras nuevas Donde vos te los pones Y tipo ves todo Y cuando soldas Pum Se apaga sola Es como si fuese Tecnológica Una fotocélula Fotosintética No sé como se llama Es más fácil soldar Sin mirar Para mí ¡No! ¡Hostia, tío! ¿Estáis bien? ¿Sabéis, lastimado? Demonios, tío El consumo de estas cosas Es algo exorbitante Algo muy importante Que tienen que hacer Una vez que terminen de soldar Es con un martillito Sacar la escoria La escoria Es lo que queda De resultado De la fusión Entre el metal Que tiene adentro El electrodo Y la carbonilla Que tiene por fuera Entonces Deben de sacarle Ya, que le pasaba Ya, un flasheaba Profesor Yo tenía un profesor En taller En la secundaria Pablito Amuchaste Un saludo Si me estás viendo Cara nalga Era un capo Fue el único profesor En toda la escuela Que me puso Un promedio final De 10, boludo Debe ser por la manera En la que soldaba A mi negro Ay, me crees Que lo soldé Al revés La pu... ¡No, mentira! Quedó finiquitada La cachita De la moto Ahora sí que sí Quedó Bien firme Fuera de jugar Amigos Soy un capo Con la soldadora Boludo Soy un Nester Master Boludo Ok guachitos Al parecer La moto anda de 10 Más Más IVA Con intereses Te llamaba Chumpe ¿Vas a comer Una milanesa Hecha por Pazpi? Sí Cita de hombre La docena vale 6 mil Son elementos Son buenos Las conozco Y... Tenés